Muchas gracias, feliz Día de la Mujer para todas las rochenses, un día muy especial. Estamos viviendo este mes de la mujer en pandemia, COVID-19, y eso no ha sido motivo para que la Intendencia de Rocha no haga la tarea para la cual fue convocada, que es en este aspecto el desarrollar dos pilares fundamentales durante todo el periodo. Uno es promocionar los derechos humanos de la mujer y la familia y el otro es fomentar el desarrollo personal de la mujer. Viene sabido que una mujer que le va bien, que es exitosa, que tiene un buen desarrollo social y económico, favorece a su familia y a toda la comunidad. Por eso es que queremos felicitar a quienes han participado de la muestra de mujeres emprendedoras en la ciudad de Rocha. Maravillosa exposición con un muestrario de productos de primerísima calidad para luego también estar felicitando a quienes participaron del taller de currículum VT y este domingo de la actividad muy especial en la localidad de Velázquez, donde se inauguró una feria vecinal con la participación de la Intendencia en la Sensibilización de los Derechos Humanos de la Mujer. Hemos estado compartiendo tapabocas alusivos a la fecha con las mujeres de los diferentes puestos, trabajando con nuestro material, mostrando nuestras pancartas, nuestros folletos, porque es así en el mano a mano, en la sensibilización y en la descentralización del trabajo a nivel departamental que nosotros vamos a llegar con la propuesta de género y de desarrollo que queremos. El Intendente nos hizo la hincapié siempre en llevar nuestro esfuerzo a todos los rincones del Departamento de Rocha y de esa manera lo estamos cumpliendo. Otra de las actividades del domingo tiene que ver con el canotaje en el Arroyo Rocha entre Puerto de los Botes y La Riviera, con mujeres que están practicando el deporte. Es muy importante también desde la Intendencia fomentar lo que es el ejercicio físico de la mujer en todas las edades, niñas y adultas, y adultas mayores. En ese sentido, para nosotros fue fundamental este tipo de actividades. Y bueno, una fecha muy, muy especial, como decíamos, y vamos a tener este martes otra instancia que se llama Emprender es Poder, relacionado a las mujeres, es un Zoom a las 3 de la tarde, se pueden inscribir gratuitamente por el 1955 interno 247, o el correo electrónico departamento de género arroba rocha.gub.uy. Ya les digo, todas las actividades de la Intendencia de Rocha en el mes de la mujer son gratuitas, y estamos incluso abiertos a aquellas actividades que quieran ser difundidas, aunque no se nos hayan enviado en tiempo y forma. Así que cualquier rincón del departamento de Rocha, donde haya alguien, una institución, una organización con deseos de fomentar sus actividades, cuenta con nosotros en estas vías de comunicación que les he dicho. Blanca, lo de la Feria de Rocha fue tremendo, una cantidad de expositoras y de emprendedoras, fantástico, un nivel tremendo, y además la cantidad de gente que participa también en la Feria de Velázquez. Impresionante, esto quiere decir que el rochense quiere y puede ser dueño de su propio destino y ser dueño de su emprendedurismo. Es falso de que todos tenemos que ser empleados y estar dependientes de... No, el ciudadano rochense cada vez se nota más el deseo de salir adelante en la vida, y la pandemia nos ha servido también para sacar energías de lo profundo de nuestro ser, para estudiar más, para prepararnos más, para buscar acuerdos, alianzas, y en este tipo de ferias que has nombrado se ve justamente ese sentido de comunidad, de solidaridad, de unirnos para progresar individual y colectivamente. Entonces, qué mejor que el mes de la mujer para fomentar todas estas actividades, primero que desarrollan al individuo, y segundo que nos hacen feliz, y que es el objetivo en la vida de cualquier ser humano.